Con la afluencia de público y más allá de que mañana es por ahí para el comercio no es feriado, en sí la administración pública es feriado, así que tanto mañana como el viernes santo el estacionamiento va a marcar en los parquímetros que es libre y bueno, el sábado no, va a ser normal, pero el sábado como ustedes recordarán es de 10 a 14 el estacionamiento, así que bueno, ahí los inspectores van a estar trabajando y bueno, lógicamente que el domingo nunca, siempre está libre. A ver, ¿van a estar abocados a algún otro tipo de trabajo o directamente no van a estar? No, no, ellos van a estar colaborando incluso con la gente de la dirección de turismo que en sí los turistas van a estar informados de esto porque van a la dirección y bueno, los chicos van a estar en contacto permanente con ellos, así que el sábado van a andar caminando más que nada, controlando, pero no, vamos a tratar de colaborar en estos días. A ver, que no sea medido no quiere decir que tampoco la gente estaciona sobre la izquierda. No, no, por supuesto, eso no corresponde a mi área, pero lógicamente que realmente pedimos colaboración, como nosotros vamos a colaborar en este sentido, pedimos colaboración a la ciudadanía de que realmente no se pare a la izquierda, no se pare en paradas de colectivos, los colectivos van a andar normalmente, así que sabemos que estos días en Tandil se pone muy, ya en este momento el tránsito está pesado, así que a partir de mañana la gente va a caer en forma masiva y se complica. O sea que hoy a las 8 de la noche se corta hasta el sábado a las 10. Sí, hasta el sábado a las 10 y luego después de las 14 queda otra vez hasta el lunes.